¡Suscríbete al canal! 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 divino, voy a salir como aquí donde se me ve la panza, que esto va a salir saltando porque la verdad eso está riquísimo pero si usted está interesado en adquirir una de estas cajas deliciosas, más adelante les vamos a mostrar lo que contiene y les vamos a dar los datos de donde pueden adquirirla, así que señores, los invito nuevamente a que compartan, recuerden que usted en estos momentos va a pasar una hora llena de risa, información y alegrías contando anécdotas aquí entre mujeres chicas, también tenemos un reportaje que preparamos junto con el equipo de producción pero por lo mientras, ya vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Nosotras ya tenemos aquí en el set a nuestra querida doctora, gracias bienvenida sea usted, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar el día de hoy con ustedes conmemorando la semana mundial de lactancia materna, ¿no? Y en este año el lema es lactancia materna, una responsabilidad compartida y hablamos de una responsabilidad compartida porque es algo que debe de involucrar no sólo al bebé y a la mamá, sino al papá, a la familia, a los profesionales de la salud y a todos como sociedad. La verdad, iniciando ese programa, como bien lo comentamos, tenemos muchísimas dudas, pero también tenemos una experiencia como es la de SUEMI, que o sea, no es reciente que acaba de de ser mamá, sino que pues ella fue mamá en dos ocasiones, yo me imagino que, a ver SUEMI, una pregunta antes de de hacer mi comentario, las dos veces que lactases fueron iguales o no? Fueron iguales, hace rato detrás de cámaras hiciste una pregunta importante a la doctora Karina, si es doloroso la segunda vez, mis hijas se llevan un año nueve meses, si es doloroso volver a amamantar, en mi caso, y eso que se llevaban un año nueve meses nada más, Jade tenía como cuatro meses de que había dejado, pero como que el pezón se reseca, y otra vez volver, pues viene el que yo usaba miel, usaba un montón de cosas que me decía mi abuelita, pero aquí no hay nadie más experta como la doctora Karina. A ver, vamos a iniciar partiendo de esa pregunta, de qué se compone la leche materna. Ok, la leche materna va a estar compuesta casi en un 87, 90 por ciento de agua, contiene también azúcares, el principal es la lactosa, contiene proteínas, grasas, células de defensa, inmunoglobulinas y sustancias que ayudan al sistema inmunológico. La recomendación actual en cuestión de la lactancia es que los bebés reciban únicamente leche materna, en los primeros seis meses de vida y únicamente o exclusivo se refiere a que no es necesario dar agua, no es necesario dar algún tipo de té y pues tampoco se recomienda una fórmula. A partir de los seis meses, dar únicamente leche materna ya no alcanza para lo que el bebé necesita, porque a partir de los seis meses incrementa la cantidad que necesita de hierro, de zinc y de algunas vitaminas y entonces a partir de los seis meses es lactancia más alimentación complementaria y esto debe de ser así durante los primeros dos años de vida. Entonces, hay muchos mitos en torno a la edad, ¿no? Porque a veces vemos a una mamá lactando con un niño de un año, un año y medio y no falta quien le diga, es que ya eso es pura agua, es que eso ya no… O puro pellejo, doctora. Exacto. Y la realidad es que la Organización Mundial de la Salud y los pediatras, la Academia Americana de Pediatría, recomendamos mínimo dos años de lactancia. A partir de los dos años, la decisión compete únicamente a la mamá y al bebé. O sea, no hay una edad máxima, no hay una edad en la que digamos, a partir de los tres, cuatro años ya no puedes darle pecho. Finalmente es algo que depende de la madre y del bebé, porque también no es solo un alimento la lactancia, o sea, hay cuestiones emocionales involucradas, hay cuestiones de apego y finalmente siempre sigue cumpliendo con las cuestiones inmunológicas que son de defensa. Híjole, ahí están esos datos que a lo mejor usted estaba esperando escuchar para aquellas personas que dicen que ya después creo que de los seis meses ya, ya no. Es que antes, hace años como que se creían muchísimas cosas, pero gracias a la ciencia que ha ido evolucionando es que se pueden dar esos conocimientos. Otra cuestión muy importante es una mamá que está amamantando, tiene que tener una dieta, puede comer lo que sea, qué cosas no puede comer. Se recomienda que hay una dieta variada y balanceada, ¿no? Se recomienda pues que haya todos los grupos de alimentos, no debe de haber alguna restricción alimenticia, porque esto puede conllevar deficiencias nutricionales en la mamá. A veces pasa que hay mucho temor, sobre todo por la cuestión de los cólicos de los bebés, ¿no? Y asociamos a que si la mamá se comió los frijoles, si la mamá se comió una barbacoa porque fue a una boda. ¿Es verdad? No, son mitos, ¿no? Entonces, realmente no hay una dieta restrictiva, lo único que se restringe es el consumo de alcohol, el tabaquismo, café, pueden tomar sin problemas a dos tazas de café al día y mientras más variedad hay en su alimentación, mejor para el bebé. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que están consumiendo van a estar presentes en la leche y además no sólo los nutrientes, también los sabores, ya sabemos que el bebé mientras está en la pancita recibe a través del líquido amniótico los sabores que la mamá pues consume durante la alimentación mientras está embarazada y lo mismo ocurre ya en el periodo de lactancia. O sea, una mamá que come alimentos variados, balanceados, todos estos sabores, todos estos nutrientes van a estar presentes en la leche y pues esto beneficia al bebé porque una vez que el bebé empieza con la alimentación a partir de los seis meses, son sabores que ya conoce, entonces es más fácil que tenga una mejor aceptación a alimentos nuevos porque de alguna manera ya son alimentos conocidos, ¿no? Wow. Oiga, doctora, bueno, eso, eso, la verdad, este tema creo que no tiene fin. Deben de poner mucha atención porque ustedes apenas van a ser mamás. Pura fórmula, pura fórmula. No, 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 a ver, vamos con eso. ¿Qué pasa, doctora, cuando un bebé de días, bueno, recién nacido, la mamá no puede darle pecho porque no le baja la leche? ¿Cómo ayudamos a la mamá sin esos remedios de la abuela a que le baje la leche? Ok, aquí creo que es importante tocar, tomando este punto, cuáles son las recomendaciones para que tengamos éxito en la lactancia, ¿no? Exactamente, para que se nos queden así de leche. Entonces, lo primero es información. Yo siempre les comento a través de mis redes que la información es, pues, empoderamiento, ¿no? Una mamá que ya está planeando un embarazo, una mamá que ya está embarazada y tiene la firme convicción de querer lactar, pues debe de informarse antes. Afortunadamente, hay mucha información ya en redes sociales, en los medios de comunicación, habemos pediatras pro lactancia que estamos a favor de la lactancia. Entonces, hay mucha información al alcance. Recomiendo siempre que una mamá que está embarazada acuda antes del nacimiento con un pediatra para que le informe, le asesore, le explique la técnica de lactancia, cuáles son los beneficios que va a tener el bebé, la mamá y cómo podemos favorecer a que haya una adecuada transferencia de leche. Y una vez que el bebé nace, existe algo que se llama contacto piel a piel. Entonces, si el bebé al momento del nacimiento es un bebé de término, es un bebé que respiró, que lloró, que todo está bien, debemos de colocarlo en el pecho de la madre. Entonces, al momento de colocar al bebé en el pecho de la madre, va a haber liberación de diversas sustancias y hormonas. Una de ellas es una hormona que se llama oxitocina, que ayuda a que baje este calostro, a que haya una mayor salida de leche, ayuda a que la mamá y el bebé se vinculen, se reconozcan y de esta manera, al momento de que el bebé está con la madre, solito va buscando el pecho. Entonces, no sé si nos puedan poner las imágenes donde están las mamis con los bebés. Perfecto. Entonces, consiste el contacto piel a piel, esas, muchas gracias, consiste en que enseguida que el bebé nace, lo coloquemos en el pecho de la madre y ahí el bebé solito va a pasar por diferentes etapas en las que van buscando, van identificando, se van guiando por el olfato, por el tacto, hasta lograr la primera succión, ¿no? Esto es algo indispensable para el éxito de lactancia y esta es mi recomendación siempre y una vez que ya el bebé nace, sigue estando bien, que esté con mamá todo el tiempo. Entonces, a veces estamos acostumbrados a que en diversos hospitales o en diversas clínicas, nace el bebé y se va a la incubadora, ¿no? Pero, ¿por qué? Si todo está bien, o sea, no debemos de separar a un bebé de su madre si está bien, porque esto complica la lactancia. El bebé tiene que estar con la madre todo el tiempo, para eso se llama alojamiento conjunto y una vez que el bebé está con la mamá, la succión es a demanda, eso también es importante para la producción de leche. Si nosotros ponemos un horario, si no estamos viendo las señales que el bebé nos da de que necesita comer, eso pues va a afectar la producción. Pero lo más importante es esto, la succión, no hay una receta de cocina, no hay un medicamento, no hay una sustancia que la mamá deba de tomar para que tenga leche, sino la succión. A mayor succión del bebé, mayor producción de leche y esta va a ir incrementando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, doctora, algo que usted decía de recién nacidos, ¿no? Que buscan el pecho de la mamá. He visto, bueno, he escuchado en comentarios de mis amigas, que ya son mamis algunas, que cuando el bebé nace, cuando sus bebés a veces nacen, lo primero que les dan las enfermeras es fórmula, no les ponen el bebé en el pecho. ¿Por qué este tipo de acciones? Desgraciadamente sigue habiendo mucha falta de actualización, incluso pues dentro del personal de salud, ¿no? Por eso es importante informar sobre lo correcto. Yo sé que a veces en instituciones a nivel del gobierno, pues hay mucha sobrecarga de trabajo, sobre todo ahorita por la situación en la que estamos viviendo. Y yo sé que a lo mejor no podemos en esas circunstancias, pues a lo mejor en ese momento tener al bebé todo el tiempo con la mamá una hora, ¿no? Pero que es importante que una vez que la madre ya tenga a su bebé en la habitación, que ya están en cama, que ya están juntos, ella lo coloque. Y aunque no haya sido inmediato al nacimiento, aunque no haya sido en la primera hora de vida, tenemos esas primeras 24 horas para lograr este contacto piel a piel y para que el bebé solito logre la primera succión o el primer agarre. Ahora, si desde un principio damos fórmula, ¿qué va a pasar? La fórmula hace que el bebé se llene, por lo tanto menos va a succionar y por lo tanto menos leche va a haber y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Fórmula no se pega, pues no produce leche la mamá porque menos se pega el bebé y si no hay succión no va a haber una demanda del cuerpo. Y también aquí hay que tener particular cuidado porque si introducimos un biberón o un chupón en las primeras semanas, en el primer mes, el bebé se confunde. Cuando los bebés nacen, ellos no saben succionar directamente el pecho, ¿no? Porque pues acaban de nacer y nunca han estado colocados con la madre. Succionan porque es algo que hacen como un reflejo. Pero si le ponemos un chupón o un biberón, hace que se acostumbre ese chupón a ese tipo de material, al flujo de la leche y entonces cuando la madre intenta colocárselo, el bebé hasta rechaza el pecho. Entonces, sí es muy importante que si por alguna razón se necesita dar algún tipo de fórmula por una indicación médica o la madre necesita extraerse la leche, se utilice un pequeño vasito para proporcionarlo poco a poco y evitar meter el chupón del biberón para no tener complicaciones asociadas a la lactancia. Guau, ahí estamos viendo una foto de un recién nacito. Es que no hay nada. Escuché un comentario por acá que dice Sobi que ya está a ganas de tener uno con esas imágenes. Otro. Ya se va a animar. Otro. Ya te vas a animar, Sobi Ruiz. No, hubieran de ver la cara de terror que tiene Carly y Dorita, parece que están así. No, Dora es como de ternura. Aprendan, aprendan. Pero, por ejemplo, bueno, no sé, no me veo como mamá todavía. ¿No? No, no sé. Yo sí me veo como mamá, pero siento que una mamá muy práctica, o sea, no quisiera estar pegada todo el tiempo con el bebé, o sea, no sé. Es que tengo muchas cosas que hacer en el día, o sea. Generación de cristal. No, no me siento así como de que. Oye, doctora. Bueno, este, hay también casos que, por ejemplo, mi mamá me comenta que cuando yo nací, yo rechacé la leche materna. ¿Por qué? O sea, dice que no la quise, que no la quise para nada. Porque era rebelde desde chiquita. Yo creo que sí era rebelde, era rebelde. Pudiera haber sido secundario lo que comentamos ahorita, ¿no? Que si desde el principio no, no hubo una adecuada succión en el pecho, o que lo primero que se ofrece es un biberón, un chupón, o la fórmula, pues eso puede interferir con la lactancia. Entonces, los bebés no, no es que rechacen el pecho, sino que desgraciadamente interferimos con el proceso natural. Ok. ¿Qué diferencia hay de un recién nacido que siempre ha consumido leche materna a un niño que desde que nació le pusieron fórmula? ¿Hay una diferencia? Sí, sí puede haber una diferencia. No es, obviamente no es algo general, no es que todos los niños con fórmula se vayan a enfermar o vayan a tener algún problema, ¿no? Pero sí sabemos que aquellos bebés que reciben lactancia de manera exclusiva van a tener menos infecciones, van a tener menos neumonía, diarreas, infecciones del oído, menos cuestiones alérgicas como dermatitis atópica, asma, van a disminuir también el riesgo de muerte de cuna, de enterocolitis necrosante, que es una inflamación y una infección de su sistema digestivo y disminuye el riesgo de muerte en general. Incluso aquellos bebés que reciben lactancia tienen índices de coeficiente intelectual mayores que aquellos bebés que no recibieron lactancia. Eso en cuestión del bebé. Wow, wow, wow. Chicas, pongan atención. Yo le doy todo, todo lo asertivo en usted porque mis hijas fueron niñas de pecho desde el primer día que estuvieron en este mundo y son unas niñas muy sanas. Jade de catorce, Carla de trece y muy, muy sanas. Obvio, se enferman de la gripa lo normal, pero de que hayan padecido alguna enfermedad así hasta el día de hoy, no, gracias a Dios. Yo sí necesité muchos de ese este de la de ajonjolí para el para el pecho. Y decía, es que eso no es cierto. No, sí es cierto. Tenía yo muchísima leche y yo decía, ¿qué voy a hacer con tanta leche que me va a regar? Y eran de que dormía tres horas, despertaba y otra vez al pecho. Y en la noche, pues, ya era yo de las que dormía yo toda la noche porque como dormía conmigo, pues, yo dormía sin ver si ella quería, solita la buscaba, se cansaba y la dejaba. Y yo no sufrí por desvelos de andar con la mamila y que la mejor leche y que la más cara. No, yo no pasé por eso porque algo que sí me dijo el doctor desde que el papá de mi hija me llevó al liste porque este yo tenía mucho miedo del liste. Y también es un mito porque me trataron como reina en el liste, la verdad. Y fue un doctor muy lindo porque me explicó él que cuando estuviera yo sentada con mi pancita, tenía yo que estarme estimulando. Y fue algo muy cierto porque una vez que yo di a luz a mi hija y la vi que la tenían en una incubadora como con un foquito, yo decía, ay, doctor, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el peso no se me formó. Y me ayudó tantísimo que me ardió, como no tiene una idea, parece que me raspaban con una navajita de y me abrían. Guácala, qué rico, dice. Sí, o sea, llegas hasta sangrar. Sí. Pero, pero ¿cómo es el amor de madre? Porque yo decía, ay, me duele, pero una vez que mi hija se pegaba, hasta del dolor me olvidaba, ¿por qué? Porque le veía yo su rostro y que yo le estaba dando de comer, o sea, algo que salía de mi cuerpo, es algo que ustedes van a vivir pero es algo tan bonito, tan hermoso, que ya el dolor pasa a segundo y a tercer término, créanme. Qué bueno que que nos está compartiendo su experiencia, porque finalmente la lactancia es eso, ¿no? No es solo nutrición, sino también el vínculo afectivo. Así es. Y aquí solamente quiero recalcar que a veces desconocemos que la lactancia no debe de doler. Y sí, aquí, ojalá y me puedan poner la diapositiva donde viene la técnica de lactancia. Señor productor, por favor. Técnica de lactancia, por favor. Se solicita la técnica de lactancia. Por pasar suemia, gracias. Ay, no. En tres de la imagen. Entonces, la lactancia, como comentábamos, pues tiene que ser a demanda, tiene que ser cada que el bebé necesita. Aquí algo importante es que el bebé nos va a avisar en qué momento necesita comer. Tenemos una imagen donde está un bebé, son un cuadro de diferentes fotos donde está un bebé, ojalá la puedan poner. La siguiente, creo que es una antes. Antes. Esa. Entonces, los bebés nos avisan que necesitan comer. Por eso decimos que la lactancia es a demanda y no hay un horario establecido. Un bebé va a comer cuando veamos que empieza a tener movimiento, empieza a buscar con su cabeza, empieza a chupar la mano, empieza a estar un poquito más inquieto y finalmente a veces llora. Aquí lo importante es que identifiquemos estas señales tempranas e intermedias para que el bebé coma y de esta manera se vaya manteniendo la producción de leche. No hay un horario, es cada que el bebé quiera, pero sí mínimo tiene que comer ocho a diez veces en veinticuatro horas. Sí. En la siguiente diapositiva o en la siguiente imagen, vemos que el tamaño del estómago del bebé es muy pequeñito y a veces también por eso les decimos a las mamis que tengan mucha paciencia, que si el bebé está haciendo pipí y está haciendo popó, aunque no haya una evidente salida de leche, es una señal importante que está recibiendo leche. Los primeros tres días el estómago es del tamaño de una cereza, necesita cinco mililitros por cada toma, o sea ni siquiera es una onza, una onza son 30 mililitros, son cinco mililitros que es una sexta parte de una onza lo que necesita por cada toma. Conforme el bebé va succionando, va incrementando esta leche a la par que va incrementando el tamaño del estómago, al tercer día ya es del tamaño de una nuez y aproximadamente la mamá produce 22 a 27 mililitros, a la semana el estómago del bebé es del tamaño de un durazno y más o menos la producción es de 45 a 60 mililitros y ya para el mes de vida le cabe al bebé aproximadamente 80 a 150 mililitros. Es un proceso que va siendo gradual, que conforme el bebé va succionando, va incrementando la producción de leche y que lo más importante para que la producción vaya incrementando es que la técnica sea correcta. Si nosotros tenemos dolor o si hay grietas o sangrado, es porque el bebé está agarrando solo el pezón y eso no debe de ser así porque entonces no hay una adecuada transferencia de leche. La lactancia no debe de doler, la lactancia debemos de asegurarnos que cuando empecemos a lactar, la mamá esté cómoda, que esté en una posición, me pueden poner la siguiente. Por lo regular siempre está uno así para agarrar al bebé así y agarrar, bueno, yo agarraba con mis dedos así para para hacer que la leche saliera más y siempre cuidaba que su naricita no tapara con mi con mi seno. Ok, entonces en la diapositiva como vemos la postura es que el bebé tiene, bueno, la madre tiene que estar cómoda, tiene que estar derecha, ya sea que esté sentada. Espalda recta, como dicen. Espalda recta, ya sea que esté sentada o acostada. La mano tiene que estar en forma de C, entonces el dedo pulgar va arriba y los otros cuatro dedos van abajo. Así, lo más atrás posible, como si fuera la varilla del brasier. A ver, las modelos. La modelo, la modelo. A ver, el bebé, un bebé, a ver. Y el bebé tiene que agarrar no solo el pezón, sino toda la ariola. La ariola es la piel que está alrededor del pezón, entonces tiene que agarrar la boca, o sea, toda su boca, todo, para que así entre lo más que se pueda y no solo el pezón. Si agarras solo el pezón es cuando se machuca el pezón y duele y hay grieta. Ay, Dios mío, pues vamos a regresar a mis hijas porque yo lo hice mal. Con razón me dolió horrible porque era el puro pezón y ahorita es toda la ariola, Dios de mi vida. Chicas, aprendan. Porque yo ya fracasé. A ver, dice, dice, dice Dora que pase porque quiere ver cómo la... No, no. No, no, no. O sea, ¿ahora es toda la ariola? Sí, esa es la técnica correcta. Muchas veces el pezón es pequeño o incluso a veces el pezón no está formado o a veces el pezón está vertido, que es que está como hacia adentro. Y de igual manera, como el agarre del bebé es toda la ariola y no solo el pezón, se puede lactar sin problema, sin importar la forma del pezón. Bueno, aquí estamos hablando de los beneficios que tiene para el bebé lactar, pero ¿dar leche materna, dar pecho tiene beneficios para la mamá? Claro, a la madre le ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de mamá, cáncer de ovario, ayuda a la contracción del útero y por lo tanto disminuye el sangrado posterior al nacimiento del bebé, disminuye el riesgo de depresión postparto, que también es un tema que a veces es frecuente y que desconocemos, disminuye el riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes, de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial y disminuye el riesgo de muerte en general. Entonces, también beneficia a la madre y a nosotros como sociedad nos beneficia porque es ecológica, no contaminamos, es gratuita también y se ha visto en países en los cuales hay mayores tasas de lactancia, hay mayores índices de lactancia, que hay menos violencia y eso está en relación con el apego que se forma durante esta etapa. Bueno chicos, ya vamos a pasar a los saluditos porque ahorita viene un tema muy importante porque estamos atravesando una pandemia como es el COVID-19, muchos están lactando y han enfermado de esto, pero pues espérense tantitos a leer los saluditos, dice Mel PH, la mejor pediatra Karina Garrido, muy buena asesoría sobre la lactancia. Muchas gracias. Nos dice nuestra amiga Libier Medinilla, gracias por todo Doc, aquí tenemos catorce meses de LM, de lactancia materna, me imagino. Ay, qué lindo. Dice Brittany Moreno, aquí presente con ustedes chicas, excelente programa, Selene Varela Saucedo, me encanta la blusa de la doctora. Muchas gracias. Muy bonita. Dice Diana Saucedo, buena tarde. Oigan mamás o futuras mamis que nos están viendo o que están planeando tener un bebé, la verdad yo los yo las invito a que nos comenten, nos pongan en comentario, cualquier duda que tengan acerca de la lactancia materna, algún miedo que tengan, algún mito que quieran desmentir, porque vamos a estar platicando con la doctora Karina Garrido, así que nos vamos a un pequeño cortecito, pero regresamos con más de entre ellas. Promoción de la iniciación temprana de la lactancia materna es una estrategia clave para la supervivencia del niño. Según un estudio, es posible evitar el 16% de las muertes neonatales mediante la lactancia materna, desde el primer día de vida de los lactantes. En el mes de agosto, como cada año, UNICEF y sus aliados celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna en 120 países. Entre los aliados se encuentran la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna y la Organización Mundial de la Salud. Como parte de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han anunciado el nacimiento de Baby Bubli, un personaje creado en animación 3D para promocionar el inicio de la lactancia materna durante las primeras horas de vida. El anuncio de servicio público, que está realizado en animación 3D y tiene una duración de 45 segundos, tiene como objetivo destacar la importancia de iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida del bebé. El tema central de la celebración de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, comunidad de personajes animados de simple apariencia y que hablan Bubli, una especie de balbuceo, lo que hace que los personajes de todas las edades y nacionalidades puedan entender su mensaje. Este spot se utilizará para apoyar las campañas de promoción de la lactancia materna y es el primero de una serie sobre la reducción de la mortalidad infantil. La lactancia materna es muy importante porque previene de riesgos y aumenta las posibilidades de una vida más próspera para tu pequeño. ¿Tú qué opinas acerca de la lactancia materna? Pues me agarraron con la papa en la boca literalmente, amigas. Ya me la pasé. Ahí está este reportaje que hicimos con el equipo de producción para que usted entendiera acerca de la semana de la lactancia materna. La verdad está muy padre ver a las mamás cada vez más apegada con sus bebés. Yo por eso siempre he dicho, aquí vamos a hablar un poquito de la maternidad, yo siento que tiene que ser planeada y deseada, como bien lo mencionó Dora, ahorita en esta etapa de mi vida yo no me veo como un bebé, dijo Dora y dijo, bueno, yo siento que tengo que hacer muchas cosas antes de ser mamá, no nada más es como, ay mira, un ser pequeñito está ahí, le voy a dar de comer, ¿no? Es una responsabilidad grandísima que conlleva pues muchísimas acciones que uno como madre tiene que hacer para que el pequeño esté bien, para que la mamá esté bien. Doctora, platíquenos, me quedó una duda por ahí, simbró mi cabeza cuando usted mencionó al inicio de que la lactancia no nada más era responsabilidad de la madre, sino que también del papá, que entra el pediatra, la familia. La familia. ¿Qué qué significa esto? Bueno, aquí es importante que la maternidad sea acompañada, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados dentro de la sociedad y hay mucho tabú al respecto, pero que la mamá pues es la que tiene que alimentar, la madre es la que cambia el pañal, la madre es la que baña, la madre es la que hace todo, ¿no? Y no le damos esa importancia también al papá, ¿no? Entonces, es importante que los padres se involucren, que ejercen su paternidad, que apoyen a la mamá, porque esto hace que la mamá se sienta con la confianza, de sentirse pues acompañada y por lo tanto esto mejore la duración de la lactancia también. Entonces, lo que se ha visto es que aquellos padres que se involucran, mejoran o incrementan el tiempo y la duración de la lactancia y pues finalmente ayuda mucho también al vínculo afectivo que hay entre el papá y el bebé. Significativamente es algo muy importante que la madre se sienta apoyada durante este proceso. Algo que les mencionaba y que la gente ya a lo mejor está muy ansiosa de escuchar es acerca de de esta pandemia que estamos viviendo, que es la del COVID-19. Muchas se convirtieron en madres, pero he escuchado comentarios de que hay madres que están lactando que dieron positivo. ¿Qué se hace en estos casos? La recomendación actual es que se debe de continuar la lactancia. Se recomienda que la madre pueda amamantar utilizando cubrebocas, lavando sus manos constantemente, sobre todo antes de dar pecho al bebé, desinfectando las superficies e incluso también puede utilizar algún tipo de careta como protección. ¿Por qué no debemos de suspender la lactancia? Porque se ha visto en los estudios que hay presencia de anticuerpos contra COVID en la leche materna. ¿Qué significa esto? Una madre enferma va a producir anticuerpos que son células de defensa y las puede transferir a su bebé a través de la lactancia. Esto va a disminuir el riesgo de que el bebé enferme de la misma condición o que si llegase a enfermar pudiera tener alguna complicación. Entonces, no se debe de suspender la lactancia. Aquí también particular cuidado con los medicamentos, no hay ningún problema, la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia porque también hay muchos mitos al respecto de que una madre enferma ahorita por la situación de COVID, pero en otras condiciones como dengue, como tifoidea, infecciones gastrointestinales, etcétera, muchas veces suspenden de manera innecesaria la lactancia cuando esto, al contrario, protege al bebé también. Yo también he escuchado comentarios que la leche te podía contagiar. No, falso. Lo importante aquí, no hay que dejarnos llevar por lo que dice la gente. Aquí es un teléfono descompuesto, no hay como acudir con una experta y que nos despeje de todas estas dudas porque sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muchas chicas que salieron embarazadas el año pasado que hoy en día ya están siendo mamás. Sin duda, aparte el miedo de que traes un ser a este mundo y con este virus que ya no sabemos ni dónde lo podemos contraer, no hay como te acerques a una buena pediatra y descargues todo ese mundo de dudas que traes para que lleves a cabo una estupenda lactancia, tu bebé nazca fuerte, sano, le des tus mejores nutrientes y las que estén embarazadas hoy en día, pues acérquense desde ya a una pediatra para que les den la, esas pastillas tan importantes, vitaminas como la materna, no sé si todavía exista todavía, que fue la que yo tomé y les vayan instruyendo en todo esto que son nueve meses, que pasan volando para empezar y las vayan preparando y no lleguen a dar a luz con muchos miedos, con muchas inseguridades y con todo esto que traemos ya psicológico que es el COVID y pues vengan acobijadas de su familia, como bien lo dice la doctora, muchas no saben, muchas piensan, bueno, yo estoy embarazada y mi esposo, no, traemos más gente atrás, vamos a que nos acobijen, no nada más en el baby shower, en el bautizo o en las fiestas o en el vamos a descubrir el sexo del bebé, no, esto es un trabajo en conjunto porque la mamá siempre se tiene que sentir acobijada, no quiere decir mi vida preciosa también que te van a venir a hacer todo, verdad, pero pues te vas a sentir protegida. No, y ¿sabes qué? A veces recurrimos a San Google y yo he visto que también lo más práctico, ay, a mi bebé le duele algo y ya, y ya sale que tiene todas las enfermedades, entonces mejor recurran a una buena pediatra, a una buena doctora, en este caso como la doctora Garrido, la verdad, he escuchado muchas amigas que van con ella y la verdad, mis respetos, creo que hasta el momento los niños los veo muy sanitos. La verdad, la labor de un pediatra es muy, muy complicada, yo me pongo a pensar, tú vas al doctor y le dices, es que me duele la cabeza, es que no he podido ir al baño, es que a lo mejor tengo mucha diarrea, pero a un bebé, ¿cómo no? O sea, ¿cómo te va a decir dónde me duele, dónde eso? Por eso es indispensable que vayan siempre con un pediatra porque el padre, pues le va a decir, no, que mire doctora, que a lo mejor el día de hoy no quiso comer o el día de hoy no hizo popó, entonces la doctora siento que va armando como que un rompecabezas para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, yo sí lo veo, ¿no? Al momento crucial de qué es lo que le duele al bebé, el por qué está llorando el bebé y un sinfín de cosas es mejor recurrir a la experta porque hoy en día, pues ya no nos podemos andar autorrecetando y más a un pequeño bebecito que en lugar de ayudarlo lo podemos hasta lastimar más y son pequeños organitos tan tiernitos que de verdad con la vida no se juega y eso lo estamos viendo hoy en día, tenemos que cuidarnos bastante. ¿A usted dónde la pueden localizar, doctora? Nosotros estamos en Avenida Reforma 470 en el Centro de Especialidades Médicas Fentanes, le pueden agendar consultas al teléfono 287-87-794-05 y 287-89-81684. Los invito también a seguirme a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde van a encontrar mucha información no sólo de lactancia, sino también de las enfermedades más frecuentes en niños, algunas recomendaciones generales para que las mamás y los padres y las familias se empapen de esta información, se empoderen y no duden en que siempre que sus hijos se enfermen, pues buscar atención médica, ¿no? Sin duda, algo a un punto que quería yo llegar ahorita, pues en la actualidad hay mucha mamá joven, o sea, y no quiero decir que esté bien o que esté mal, simplemente pues se dio que son mamás que tienen 15, 16, 17 años, ¿no? Son pues chicas que en el momento de que son mamás dicen, yo no quiero dar pecho porque yo soy joven y entonces yo no quiero que mis pechos se caigan, la verdad yo prefiero darle fórmula a mi bebé. ¿Qué opinan respecto de eso? Creo que la lactancia es una decisión muy personal, creo que es algo que las madres deben de decidir estando bien informadas, pero por este motivo realmente no va a pasar, o sea, realmente los pechos, el tamaño de los pechos está en relación con la grasa que tenemos, por eso a veces hay personas con pechos pequeños, pechos grandes y esta grasa no se modifica con la cantidad de leche que el bebé vaya extrayendo, la leche se produce en lo que es la glándula y pues independiente a que la madre láctea o no, no va a haber alguna modificación en sus pechos. Ahí está chicas, sin miedo al éxito, ustedes denle esa salud a sus bebés. Oiga, oiga, yo le voy a preguntar algo, a ver, ese es un mito que dicen que para que salga más leche, este se tomen una cerveza. Ah, lo digo, porque lo he escuchado, hay muchas amigas, no, que para que te salga más líquido, tómate una cerveza, ¿es cierto eso? No, hay muchos mitos, ¿no? Hemos escuchado la cerveza, la cerveza, los atoles, que tómate cuatro o cinco litros de agua, o sea, son mitos, realmente el estímulo más importante es la succión para que haya una adecuada producción y al contrario, el alcohol pues sí puede causar efectos también secundarios al bebé porque puede estar presente en la leche y eso puede condicionar síntomas neurológicos al bebé también, entonces por eso no recomendamos que una madre ingiera alcohol durante el periodo de lactancia. Cuando sí hay succión y la madre no produce leche, ¿por qué razones puede ser? Las principales razones por las cuales hay una baja producción en la leche es porque la mamá no está pegando al bebé lo suficiente, comentábamos hace rato que mínimo tienen que ser ocho a diez veces en veinticuatro horas porque está poniendo horarios entre las tomas o porque está quitando al bebé antes de que el bebé por sí solo suelte el pecho. La mayoría de las veces esta hipogalactia o baja producción en leche se modifica cuando modificamos la técnica de lactancia, solamente menos del cinco por ciento de las mamás van a requerir como tal una suplementación o una indicación con fórmula porque sí realmente hay un problema en la producción, pero ese es en el menos del cinco por ciento de las mamás. La mayoría de las veces si corregimos la técnica de lactancia, si la madre se asesora y verificamos esta técnica, es posible si la madre lo decide, lactancia exclusiva. Ahí están esas recomendaciones, súper importantes. Yo tengo una duda también, de esas chicas que se operan los senos a temprana edad y se ponen unas prótesis así como la yorimua, este, ¿pueden lactar a tiempo después? Sin problema, incluso tengo personalmente dos mamis que son posoperadas de implantes y lograron lactancia exclusiva, sin problema. Magnífico, chicas, pueden operarse. Sí, porque hay muchos comentarios luego en la red social, de igual manera, por no estar informados de que, ay, no te operes porque luego si quieres tener bebés ya no les vas a poder dar seno. O sea, sí se puede. Por eso es importante despejar todas esas dudas con un experto, chicas. Gracias. Ya ven, no vayan con cualquiera. ¿Hay mensajes? A ver, tienen, tienen comentarios, chicas, es que la verdad a mí no me llegan, me llegó uno de Mari Carmen Valenzuela Llanes, saludos, bellezas, y ya, es que no me carga muy bien. A ver, Mariana Franco, súper recomendada a la doctora Karina, ven. Besos. Muy recomendada, muy recomendada. Los, los mensajes que están llegando, están poniendo a la doctora muy, muy acertada en esto que es un tema, pues, delicado, no por gravedad, sino delicado porque vienen. Hay mucha desinformación. De la mamá, muchas dicen, no, pues prefiero dar la fórmula más cara para que no se me caigan los pechos o para que no ande yo ahí pasando la pena de que mi bebé esté llorando y tenga que darle seno, estamos en una fiesta y tenga yo que taparme. No, no tengan miedo, es lo más hermoso que puede hacer uno, alimentar a tu bebé, a tu hijo, que no te dé pena. Hoy en día sí hay que tener mucho cuidado, si lo vas a amamentar, enciérrate en tu recámara y, pues, lo más protegido y sanitizado que esté todo. ¿Por qué? Porque es la salud de tu bebé. De tu pequeño, de tu pequeña criatura. Antes de que saliera el COVID, yo veía muchos videos, luego, así de que las mamás iban al parque o donde cayera, o sea, les daban pecho a sus bebés y la gente los miraba feo, o sea, como que. Ay, sí, como si nunca les hubieran dado teta. Ajá, o sea, como si fuera cosa del otro mundo, ¿no? Lo más natural. Y es, digo, es, el pecho es libre de manda, me imagino, o sea, a donde quiera. A donde el bebé llore, hay que darle. Así es, en una cola del banco. Sin albur, sin albur, señores. Hay que darle al bebé. Oigan, ¿pero qué creen? Lo prometido es deuda. Les estaba yo informando cuando iniciamos ese programa que nuestros amigos de Burger nos mandaron, de Crazy Burger nos mandaron una deliciosa, preciosa, hermosa y divina caja que está usted viendo ahí en pantalla que ya. Yo ya me agarré una papita. Deliciosa. De ver, rejita. Como pueden ver esta caja. No, 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 no. Les digo que es como las del Facebook, así de que luego aparecen ahí en el Face. Y yo, ay, qué rico se ve. Crazy Burger, están de aniversario. Pero, ellos ahorita les están llevando todo a domicilio. Pedidos al, como se estaba mostrando en pantalla, 287-144-4929. Con un horario a partir de las 2 de la tarde. Tienen muchas hamburguesas demasiado ricas. La americana, la hawaiana, la especialidad de la casa, la Crazy. Doble carne, doble tocino, doble queso, manchego, guacamole, aros de cebolla y piña. Y todo, todo, lleva papas a la francesa. No es que ustedes están viendo en cámara una pequeña caja. No, está bastante grande, bastante rica. Yo estoy com y come papas. Con sus alitas a la barbecue. Tiene aderezos, aros de cebolla, dedos de queso, queso derretido, aderezo ranch, si no me equivoco. Está esto delicioso, señores. Yo cuando me voy a un pequeño corte casi... Muy, muy rico. Le dicen, ya estamos en regreso, ya. ¿Podrás? Ya. De verdad está muy rico. Está muy rico. Ahorita que vamos a estar en casita, que no podemos andar saliendo, pues nuestra amiga Karen Uriarte les trae esto hasta la puerta de su hogar a partir de las 2 de la tarde. Ahí vamos a estar poniendo una publicación en la página de entre ellas. De verdad, todo bien recomendado. Esos aros de cebolla se ven deliciosas. Les traigo un ojo, esos dedos de queso. Yo también, yo también. Nos estamos amamantando ya de grande. Estamos amamantando leche que es. No, de verdad, se ven bastante ricos. Agradecemos bastante que nos hayan enviado esta cortesía a Burger. ¿Burger Crazy? Crazy Burger. Disculpen. Ya quedó Crazy. Es que ya cerré este, traía yo la propaganda aquí. Crazy Burger. De verdad, así quedé bien Crazy viendo todo esto. Ahora estoy bien happy, bien feliz. Con todo esto que nos mandaron, traen todos sus aderezos. Y pues bien recomendado para este fin de semana que tenemos que estar guardaditos. Porque pues no podemos andar tanto en la calle. Ya después de que pase todo esto, pues otra vez. Porque ya vienen los mejores meses, las fiestas patria. Hay que cuidarnos, señores. Hay que cuidarnos. Halloween, todo santo, Navidad. Tenemos no sé cuántos días para salvar en la Navidad, ¿no? Sí, hay que salvar en la Navidad. Y si piden algo a domicilio, pues ya saben, un trapo con sanitizante, clor, lo que sea. Y lo limpian bien y sin problema lo pueden degustar en su casa. Así es. Doctora, ya estamos a nada de cerrar este maravilloso programa donde pudimos platicar un ratito aquí con algunas mamis que nos están viendo. ¿Alguna recomendación que tiene usted en especial con la lactancia materna? Pues lo más importante yo creo que es que se informen antes del nacimiento para que puedan resolver todas las dudas que tengan, para que les puedan asesorar de manera correcta y puedan tener un mayor éxito en la lactancia. Que si tienen ya alguna complicación, que si ya tienen grietas, dolor, sangrado, se asesoren, acudan a consulta antes de iniciar algún tipo de fórmula para que puedan ser asesoradas buscando el apoyo. Y sobre todo que confíen en ustedes mismas, que confíen en lo maravilloso que es su cuerpo y que es capaz de producir lo que su bebé necesita. La leche materna va a ayudar a que tengan un adecuado crecimiento, un adecuado desarrollo, a que no enfermen, a que sean niños sanos y finalmente pues ayuda mucho también al vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Entonces, si necesitan apoyo, busquen asesoría con un profesional, no se dejen llevar por tantos mitos que hay y pues esa es mi recomendación final. Excelente recomendación. Bueno, pues ya casi para finalizar, quiero enviarle una gran felicitación a mi amiga Stylus, la que me pone las uñitas. Stylus Blues, que está cumpliendo años el día de hoy. Amiga, un beso y un abrazo, sabes que te quiero muchísimo y que vengan los éxitos como siempre, la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas felicidades desde el set de Entre Illas. También felicidades para aquellas mamás que ya están a punto de traer a un ser vivo a este mundo. Señoras, no ponga oídos a lo mejor a palabras de personas que no tienen la experiencia de vida, que solamente es como de que yo creo, yo considero, porque de esas palabras pueden causar un accidente y sobre todo a su bebé. Así que ahí están las recomendaciones de la pediatra, neonatóloga Karina Garrido, que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo les invito a mi futura comara y le digo, oye, porque ya vas, ahorita falta que, este mes que viene ya cumple nueve meses. Le digo, conéctate porque este tema te interesa mucho. Y a mí dice, está bien, voy a ver. Sí, no hagan oídos sordos. A mí, bueno, no tuve el gusto de tener una mujer pediatra. Yo tuve a un médico general y sí tenía yo muchísima pena. Yo decía, sí, estoy embarazada, pero ¿cómo voy a dejar que el doctor me vea los senos? Pero aprendí mucho. Vine a aprender de un hombre cómo estimular, dar el masaje para poder empezar a dar. Así que no se cierren, chicas. No tengan miedo. Si es un médico pediatra que ya nadie es que me da pena. Hay veces vale perder la pena por dar todo lo mejor de nosotros para esos pequeños, pequeñitos, a los que traemos este mundo que es el regalo más divino que la vida nos puede dar. Así que, de verdad, espero que les haya gustado mucho esta información con esta súper experta. Gracias, doctora, de verdad, una vez más por haber estado con nosotras en esta linda tarde del primer programa de agosto. Señores, les mando muchísimos besos, espero de verdad se encuentren muy bien. Nosotros ya vamos a degustar estos deliciosos alimentos de nuestros amigos de Crazy Burger, que también les mandamos un besote enorme. Gracias, gracias. Muchas gracias, señores. Recuerda, yo soy Carly Miranda. Yo soy Dora Aparicio. Y yo soy Suenby Ruiz. Y nosotras somos Entre Ellas. Entre Ellas. Adiós. Gracias. ¿Una recomendación para los esposos? Todavía no nos vamos. ¿El productor nos paró? A ver, no, que venga el productor. Que venga el productor. Hasta me tragué la pampa. Una recomendación para los esposos. Se paró el señor productor y nos dijo una recomendación para los esposos, porque sí es cierto, la doctora dijo de que no es nada más trabajo de los papás, de las mamás, también de los papás. Paren oreja, paren oreja. A ver, señor productor, por favor, venga aquí a este set, porque... Que haga acto de presencia, señor productor. Es verdad, él es papá. Él es papá. A ver, señor productor, por favor. Tiene un bebé. Un bebé. ¿Vengan para acá? Un nenito, un bebé. Venga para acá, venga para acá, señor productor. Voy hasta allá, ¿eh? Le da pena su cara, dice. Venga para acá, porque eres papá. Y tú como papá tienes que invitar a los chicos, a los jóvenes, a que no se sienten a estar viendo el fútbol y vean que la mamá esté en su cuarto, ahí con el bebé, ¿no? También tiene que estar ahí. A ver, productor. Así que, señor productor, por favor, venga acá. Señor productor. Para exhortar a todos esos papás a que también se suman. Que los dé la recomendación para los papás, los caballeros. Bueno, aquí como platicamos hace rato, es un papel que involucra a ambos padres, incluso a veces a la familia en general. Los papás lo único que no pueden hacer es amamantar. Pueden cambiar pañales, pueden limpiar la casa, pueden hacer la comida, pueden apoyar, apapachar a la mamá mientras ella está descansando, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo, es mamá y papá. Y muchas veces también involucrar a otras personas porque la mamá necesita una red de apoyo, necesita sentirse acompañada, necesita saber que puede contar con alguien más y no necesita ella hacer todo lo correspondiente a las labores de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, una red de apoyo como la familia, las abuelitas, las tías, como otras mamás que están pasando por la misma etapa y que comparten juntas experiencias y finalmente la pareja, que es lo más importante, yo creo, ¿no? Y esto, pues, obviamente va a beneficiar no solo al bebé, sino a la madre y a la familia en general. Entonces, es muy importante, papás, que se involucren. Me da mucho gusto que cuando yo los veo en consulta prenatal, van mamá y papá y el papá también me pregunta, ¿no? Oiga, doctora, ¿y cómo saber que es suficiente la leche? Oiga, doctora, ¿y qué hacer si el bebé llora? ¿No? Ay, esos papás valen mil. Sí, y realmente creo que es muy bonito que vayan juntos y que finalmente los papás se involucren porque ellos también tienen dudas y también es importante involucrarlos al nacimiento, que pudieran estar juntos al momento del nacimiento porque a veces es solo contemplar mamá y bebé y el papá también quiere estar desde el primer momento y como veíamos en las fotos, pues eso es importante porque es el papá también y debe de estar dentro del equipo y del personal que está ahí. En pocas palabras, no sean flojos. No sean huevones. No quieren cocinar. ¡Yuden! Pues una cajita de estas pueden encargar, claro que sí, ya saben. La mujer no puede llevar dieta. No nos podíamos ir sin darles esa recomendación, pero ahora sí ya llegamos a la etapa final de este programa. Ahora sí, nos vemos el próximo jueves a las cinco de la tarde. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!